¿Qué tal? Muy buenas tardes. De acuerdo con los expertos y académicos, son tres los mecanismos de valoración que podrían utilizarse para valorar el paquete accionario que EPM tiene en Tigo UNE y que por ahora en libros tiene un precio de 1.6 billones de pesos. Generalmente, estos mecanismos de valoración son adelantados por bancas de inversión que, dependiendo de la metodología, pueden tardar entre tres y seis meses. En Noticias Telemedellín les contamos cuáles son estos procesos de valoración y cómo se adelanta este mecanismo. El primero de los mecanismos es el flujo de caja descontado, que sería traer a futuro cuáles serían los posibles ingresos que genera la compañía. Según los analistas, en este momento los ingresos vienen creciendo a una tasa del 5% frente al año anterior, pero descontando estos ingresos a valor presente con respecto a los riesgos que implica el negocio. Esos riesgos que implica el negocio están materializados realmente en la imposibilidad que va a haber para que empresas públicas de Medellín y los demás accionistas, en este caso Milicom, inviertan realmente en el cambio de tecnología y en todo lo que implica mantener a flote a una empresa. La segunda alternativa se denomina múltiplos comparables, donde se contrastan algunos de los indicadores de la compañía, como el EBITDA, el precio actual de la acción, la evolución de activos y pasivos con otras empresas del sector. Si comparamos hay que entender que hay una posición dominante de una compañía que tiene casi el 50% del sector de las telecomunicaciones en Colombia, con la cual no habría posibilidad de qué, de competir o establecer una comparación. En tercer lugar está el método de dividendos descontados, que tiene en cuenta la proyección de las ganancias o dividendos y descontarlos a valor presente. En ese sentido sería la peor de las valoraciones que se podría hacer sobre el negocio, porque como muy bien sabemos, UNETIGO solamente ha generado utilidades en el año 2019, de ahí para acá ha venido generando pérdidas de casi acumulados 2.1 billones de pesos, incluso entre el primer trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2023, las pérdidas ascienden a más de 95 mil millones de pesos. Entre los conceptos de los expertos coinciden que es necesario tener en cuenta los riesgos que representa el negocio de las telecomunicaciones atendiendo a la alta necesidad de capitalización y actualización tecnológica.